Bueno mis amigos, estamos acá pues junto con nuestros compañeros que venimos lo que es a visitar a nuestra amiga Dinora porque está bastante mal de salud también así que vamos a visitarla a ver cómo se encuentra porque nos ha estado faltando lo que es en las grabaciones y por motivos de enfermedad no lo hemos podido ver de nuevo en el video así que vamos a grabarlo por acá estamos haciendo el chucho que está en la hamaca el chucho que está en la hamaca si siéntense, ponen adelante siénteme dios, no acuérdeme pero estoy medio sentado y medio acostado y ese otro chucho, una hamaca aquí andamos viendo nuestro amigo cobija también por acá por estar en contra trapo ya, pilices voy a ponerle la carilla por favor es que no la hayo men vaya busque la carilla la carilla vamos a verla adentro vamos a verla adentro es que es ahí y queremos verla vamos a verla adentro vamos a verla adentro Yo no le traigo, no lo traigo, pero aquí le voy a dejar. Muchas gracias, muchas gracias, lo agradezco mucho a todos. Aquí está, ¿cómo es el diente? Estamos mal. Ah, no, hombre. Estaba estando fregadita. Nos ha aparecido varias enfermedades, entonces, de las que ya... De las que ya tenía. De las que ya tenía. Ah, no, hombre. Está terrible la situación. Y cuál es la situación, porque nosotros venimos prácticamente a hacer este video, para poder destreparlo al canal, ¿verdad? Para que haya personas de... Es como decir así, en palabras salvadoreñas, a pedir ayuda. Sí, pedir una ayuda, sí. Prácticamente, porque vemos que es una de las miembros del canal, y no podemos dejarla tampoco tirada. Sí. Y es que... Yo creo que estamos todavía mostardados. Sí. Sí, pero es que la que tiene la culpa es esta, ¿no? ¿Y yo por qué? ¿No informas nada? Sí. Esa es la culpable. ¿Para ver otras cosas? Sí, ella es la culpable. ¿Por qué? Ella es la culpable de todo. Ahí es que mira, si quieren saber quién es la culpable, aquí está. Le mandamos el número de teléfono. Ah, ¿y por qué yo... Bueno, este... En realidad, pues, este... Vamos a... Que nos explique un poquito. Aquí a poder tener lo que son unas palabras de las cuales puedan explicar cuál es el... Así de lo que es la situación, el problema, el que ha tenido, para que nuestros amigos de... De... De YouTube, pues, puedan... Nuestros suscriptores. Sí. Puedan saber. Nuestros suscriptores, sí. Que son... Son hermosísimos. Que... Que puedan, este... Saber cuál es la situación en la que ella está pasando. Y... Para que estén un poco, ¿me entienden? Sabidos. Y que en realidad, pues, la ayuda es bastante urgente. Correcto. Así que... ¿Alguna palabra? Cobija. Bueno, la neta... Yo siempre me he alegrado cuando el patrón nos llama y nos dice... Hey. Hay que ir a pedir una ayuda para fulano. Entonces... Pues, sí. Pues, desde el principio, este... Al hacer este canal... De hecho, iba a servir como un puente para, este... Ayudas a los demás, ¿verdad? A los que necesitaban. Este... Pues, y con orgullo siempre hemos ido nosotros a lo que es... Hacer... Los pedimentos de ayuda. Pero ahora de que... Pues, este... Esta señora, mi sacrosante esposa, dijo aquel... Este... Este... Este en esa situación, pues... Con algo de pena. No, no, no. Pena es robar, viejo. Eso sí es una pena. Eso sí es una pena. Sí, pero ya que... Pues, este... Los miembros del canal, pues, han decidido... Este... Poderlo hacer. Porque también ella es parte de... De nuestro grupo, ¿verdad? Sí. Nuestro grupo de batalla. Así es que... Pues, yo simplemente... Allí agradeciéndole a cada uno de los que nos ven. Y, pues... La verdad... Me rasco la vida trabajando. La neta. Me rasco la vida trabajando y... Pues, este... Pero hay cosas de que... No se pueden alcanzar. Sí, hay cosas que me van de nuestras manos. Así es y... Pues, ella necesita bastante enfermedad. Porque... Tiene una enfermedad... Fatal, por decirlo así. Que... Primeramente la tiroides. Esa enfermedad, pues... Este... Va matando poco a poco a las personas. Y no está el medicamento a tiempo. ¿Verdad? Y... Muchas cosas. Muchos problemas que le han generado en su cuerpo. A causa de esa enfermedad, ¿verdad? Pero... Sería bueno que explicara, digamos... Que otras enfermedades ella tiene. Para que... Tiene un grado de medicamento. Ajá. Exámenes. Medicamentos. Como si ella la aseció el médico. O no la aseció el médico. Bueno... Hoy la... Este... La consulta. Lógicamente los exámenes... Que le han dejado... No se le han hecho. No se le han hecho. Por motivo de que no hay... No hay... No hay... Suficiente economía. Sí. No. Claro. Este... Ahí... Hay recetas. Sí. Claro que sí hay recetas. Este... De que... Vamos a ver... Pero tiene a la mano... Los exámenes... Para que... Los exámenes... Para que... Los exámenes... Ajá... Para que... Los muestren... Los exámenes... De que ella se va a hacer... Y las recetas... Todas las recetas... Todas las recetas... Que tiene nuestra amiga... Menor... El otro... Ahí está... Ahí está... Ese es... Me imagino que es examen... Sí... Estos son exámenes... Que tiene que hacerse... Y estas son... Algunas medicinas... Que tiene que comprar... Vean... Son recetas... Este es... Sí... Sí... Son recetas... Lástima que yo no fui a la escuela... No sé leer... Qué barbaridad... Sí... Invermectina... Invermectina... Sí... Sí... Iuprofeno... Fluid... A ver... El otro de arriba... Es que no sé... Como dice también... No sé... Astuma... Ajá... Tiene también... Ay... Dios mío... Y la Virgen Amarilla... Dijo que... Vitamina C... Vitamina C... Pedrizona... 50 miligramos... Bueno... Nuestros queridos... Suscriptores... Este... Pues nos encontramos... En este momento... Aquí... Con nuestra amiga... Y compañera a la vez... Compañero... Pues aquí no nos toca... De otra pues... Que... Pedir oraciones... Por ella... Por su familia... Y por... Pues para... Y pedirle también... Para... Para... Que... 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 porque en realidad pues no nos traemos de que como dije pues cobijaba de que acá con yo el quebrado con el comido este nosotros acá pues a veces trabajamos para el sustento y no ajusta para deber de hasta para una consulta hasta para una consulta a veces es difícil porque no solo la consulta va a ir a pasar cuando la persona está enferma sino que allí mismo el doctor aprovecha en decir le vamos a poner tanto de medicamento y ya le sale 50 60 70 dólares aunque uno diga vale el 6 la consulta de qué sirve de qué sirve tiene que ir a pagar esa gran cantidad siempre porque por los medicamentos que a veces se le pone así que pues ahí estamos viendo este mi gente suscriptores el corazón y este personas que en realidad los apoyan muchísimo no los días tampoco sus días feliz este quizás solamente son lágrimas día con día casi prácticamente son lágrimas nada más nada sonreír y puede ser deprimida prácticamente sí claro de dinora usted no quisiera dar algunas palabras para que sus amigos que están pues en el extranjero puedan ayudarle echarle la manito como todos ustedes saben que yo casi no tengo palabras para expresarme pero generalmente les agradezco a ustedes por haberle tomado un poquito de tiempo que tienen para venir a vernos acá les agradezco con la ruta que es muy importante estoy agradecida con ustedes también y también me dirijo a todas las personas que van a ver este video que quiero que sepan que realmente que dios va a promover todo eso uno deja las cosas en las manos de dios él es el único que hay que tener fe todo va a salir bien me dirijo a una de ellos verdad que yo sé que hay personas buenas que pueden por eso donde sea verdad y mienten amor por el crónimo, por lo que le está pasando y espero que yo toque el corazón de alguno de ellos para que me ayuden. Realmente no puedo expresar todo lo que realmente me pasa porque creo que es una cosa que también uno no lo va a entender. Sí, correcto. Y es que sabemos de que hay cosas que son bastante privadas. Ustedes, muchachas, unas palabritas ahí para nuestros amigos. Entendemos la situación que ella está pasando. Una, la situación que estamos pasando por todo el mundo. Todos estamos así y aparte de eso tener una enfermedad que nos va a llevar a una situación extrema de que no podamos moverlo es algo deprimente. Es algo que se comprende, se entiende. Porque, bueno, yo estoy pasando esa misma situación con mi esposo y la entiendo a ella y lo entiendo a él. Porque es algo que uno se haya atado de manos, de brazos, que uno no haya ni que hacer. Y el consuelo solamente es derramar lágrimas y pedirle a Dios. No, así que también a los que ven este video, pues, pidiéndole a Dios que les toque el corazón. No lo hacemos con ningún propósito de que tal vez alguien diga lo hacen por negocio. No, lo hacemos para que nos prendan una mano de ayuda. Para que hoy es el tiempo de que hay que ayudar. Aunque yo sé que muchos han de decir, pues, nosotros estamos en lo mismo. Pero hay alguien, hay muchos también que tienen el corazón de poder dar de lo que ellos reciben, de lo que ellos tienen. Porque así como damos, así es como recibimos. Y Dios es el que bendice al dador alegre. Y ahorita ella, pues, necesita. Y hoy es ella. Mañana podemos ser nosotros. No sabemos si la tortilla se puede voltear. Y nosotros vamos a decir que haya alguien ahí que nos dé una mano de ayuda. Y ahorita ella la necesita. La necesita mucho. Sí, así es. ¿A Belén? No, pues, pedirle ahí a los suscriptores de buen corazón que puedan ayudar a mi Camila de Nora. Es algo que a mí me da tristeza. Porque ella es bien especial para mí, pues. Y verla así me da tristeza a mí porque no tener para ayudarle me conmueve bastante. Y pedirle a ellos que puedan hacer una ayuda se les va a agradecer mucho. Alright. Yel –yel necesitaba saber si. Es que no, es que esa es la culpable. Y yo, eso… ¿Y yo por qué? No le estés acoplando porque también es la llama llora. Matera llorta. Yel –yel necesitaba Inv frья. este vídeo y y pues ahí estamos ojalá primero dios de que que puedan obtener lo que es una ayudita verdad por si alguien quiere contactarse con ustedes y quieren ustedes que lo hagan personalmente con ustedes así que yo no sé si puedes disparar tu número neto o el de dinora para que se dirijan directamente con ustedes y también pues alguien que no puede hacer lo que lo haga directamente con el número del canal de del pago yo el único número que tengo en memoria es el mío este 75 6 6 10 5 3 y pues gracias de antemano para todos a los que han ayudado pues a mi amigo de esto les agradezco mucho también que no estuve en ese vídeo pero verdaderamente pues me da shock pues a ver de que él esté enfermo y pues ahorita estamos en los zapatos de la familia de managüendis manoveto gracias allí por estar pendiente de nosotros bueno entonces hasta la próxima y primero dios que se obtenga algo